Yo nací sin fortuna ni nada, desafiando el destino del frente hasta el más infeliz y humillado, ignorándome toda la tierra y de pronto mi suerte ha cambiado y de pronto me vi entre la gente y esa gente es bien religiosa, de antiamundo vulgar y montero y de hipócrita, ruina y validosa, que de nada les pide bien que se muere lo mismo que el pobre y tu tumba es el mismo agujero ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino entre pobres me siento luchoso y le mando el rumbo del entero con los pobres me quito el luchero y de precio hasta el mar poderoso soy caballo y luchero del regón, el labrado mi propio destino le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me lo humilló nunca tuve calor de ver este pobre viejo, trabajé tanto que nunca tuvieron tiempo para eso así crecí, en los grandes llantos que fui a la escuela aprendí un día grande para eso esposo, no alcanza un poco la ley de la gente cuando uno tiene hambre ni hay que entre la mano, si eres pobre, por eso vuelo a este pueblo viejo de la vida me trato tal mal, y mi gente por nada debe a un hombre viejo, a sufrir igual soy caballo y luchero del regón, el labrado mi propio destino yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me lo humilló